José Ortega Cano y Ana María Aldón se han mantenido aparentemente alejados en los últimos días, luego de que estallara el escándalo televisivo de la colaboradora, donde hacía referencia a que su matrimonio no pasaba un buen momento e incluso cargaba contra la propia hija del torero, Gloria Camila. Conforme han pasado los días, supimos que la colaboradora de Viva la Vida abandonaba la cuidad para desconectarse del escándalo, dando señales de que había tocado fondo, incluso surgieron informaciones por medio de sus compañeros de que Ana María Aldón había suspendido todos sus compromisos profesionales por un lapso de más de 15 días, tomándose así espacio para pasar este mal momento. Esta ha sido otra de las maneras que Ortega Cano ha encontrado para desconectar así de todas las polémicas que rodean a su matrimonio. No podemos olvidar la última intervención televisada del diestro en la que suplicaba a su mujer y a su hija que no quería que lo involucraran más en polémicas. Ana María Aldón no ha desmentido los rumores sobre su inminente separación de Ortega Cano, y, aunque quisiera pasar desapercibida, todo indica que la diseñadora ha tocado fondo y su entorno más cercano no puede ocultar su preocupación. No la han visto tan mal nunca, contaba una de las fuentes a Sálvame la semana pasada. Se desconoce si la colaboradora planea regresar a su puesto de trabajo en los días siguientes o si ha podido solucionar sus diferencias, tanto con José Ortega Cano como con su hija, Gloria Camila.